Muy buenas tardes, se registran 37 grados centígrados al sur de la ciudad, es momento de continuar con información meteorológica como ya le anticipábamos. Escaza nubosidad hacia gran parte del territorio nacional y es que este poderoso sistema anticiclónico que está dejando temperaturas calurosas está tomando gran terreno. Si acaso algunos chubascos solamente a lo largo de la Sierra Madre Occidental se están registrando y el paso de ondas tropicales hacia partes del occidente y sur del territorio nacional también generan algo de inestabilidad pero esa ya es mínima. Sin embargo vamos a ver las condiciones también para el territorio de Monterrey para esta noche prevalece calurosa la temperatura 33 grados centígrados y lo despejado descartando por completo la probabilidad de precipitación. Y hablamos para el día de mañana temprano se registran 25 grados centígrados también con cielo totalmente despejado y por la tarde despejado muy seco el ambiente caliente y ya lo anticipamos 41 grados centígrados estará registrando el termómetro por la noche prevalece caluroso 33 grados centígrados despejado y durante toda la jornada descartamos por completo la probabilidad de precipitación. Ahora bien para los próximos cinco días vaya usted planificando sus actividades hay algunos porcentajes de precipitación por ahí así que lo vamos a ver detalladamente para el próximo miércoles caliente y para el jueves también estas condiciones estará registrando temperaturas mínimas de 26 recuerda estas por las mañanas y las temperaturas máximas por la tarde 39 a 40 grados centígrados cielo soleado descartando por completo probabilidad de precipitación. Pero es para el próximo viernes y se intensifica para el sábado un 20 a 30 por ciento en probabilidad de algún chubasco de manera muy ligera vocacional pero lo estamos tomando en cuenta y lo registramos. Esperamos temperaturas mínimas de 25 a 26 máximas de 36 a 37 es importante que esté actualizado de estas condiciones porque se espera cielo medio nublado o parcialmente soleado pero las condiciones de chubascos vigentes se estarán alterando así que es importante que usted se mantenga actualizado. Le reitero y para el domingo mínima de 25 con máxima de 37 medio nublado 20 por ciento también en probabilidad de algún chubasco ligero vocacional y para el día de mañana hacia el resto del territorio Nuevo León esperamos temperaturas mínimas de 25 a 27 grados centígrados temprano y por la tarde las temperaturas calurosas que van desde 41 a 43 grados centígrados cielo despejado y soleado. Y para Galeana como es excepción les registramos una temperatura mínima de 20 con máxima de 32 es al menos lo que anticipamos para el día de mañana. Este es el reporte del estado y pronóstico del tiempo. Mi nombre Evelina Álvarez, corte comercial y regresamos con más en Telediario.